Hemos diseñado este maletero del tamaño de un equipaje de mano. Siempre incluimos una mesa y dos sillas de campamento y una configuración de toldo. Creemos que le dimos un buen diseño específicamente para viajes de alquiler. Con autocaravana, simplemente extiendes tu rango mucho más lejos. Hola, soy Patricio de Baja. Este es uno de nuestros equipos que puedes alquilar en los cabos y solo te mostraremos los alrededores. Este es el interior de nuestras furgonetas Camper Van Baja. Este está diseñado para dos personas. Por lo tanto, debes girar los asientos hacia adelante en el área para comer y luego esta sería su cocina con 40 litros de agua en un tanque separado. Tienes suficiente para todos tus viajes y luego siempre puedes montar tu cocina. Con esta mesa extensible, puedes instalar tu estufa de camping aquí mismo con vista a cualquier playa agradable en el que esté estacionado o llevarlo todo afuera y cocinar al aire libre. En los viajes tradicionales, establecería una base de operaciones en un hotel y, si deseas realizar muchas actividades aquí, lo mejor sería alquilar un automóvil. Entonces estás gastando mucho más dinero y mucho más tiempo para llegar a donde quieres ir. Luego, al regresar todos los días con una caravana, simplemente amplías tu alcance mucho más y la mayoría de nuestros clientes terminan haciendo un recorrido por el circuito de Baja Sur para conocer la mayor parte de lo que tenemos para ofrecer, al menos para un buen primer viaje. Intente hacer que su viaje sea lo más fácil posible si eso es recoger TR en el aeropuerto o simplemente brindarte todos los suministros generales necesarios que puedas necesitar. Artículos de limpieza, toallas, ropa de cama, parlantes. Tratamos de incluir todo para que pueda llegar a baja y salir a la carretera con una instalación de baterías que tenemos. Tendrías tres días de exceso de capacidad de batería si nunca cargaste con el panel solar que tenemos arriba. Pero no creo que eso sea un problema. Aquí en baja tenemos quizás tres semanas de cielo nublado en todo el año. Toda la iluminación y las bombas funcionan con nuestro sistema de 12 voltios con un inversor integrado. Con solo presionar un interruptor, puedes encender la cámara de tu computadora portátil o cualquier otra cosa que necesite cargarse. Construimos sobre una RAM ProMaster 2500 y creemos que le dimos un buen diseño para maximizar el espacio. Diseñado específicamente para viajes de alquiler. Esta es una zona de asientos que tenemos con el asiento giratorio. Pueden sentarse uno frente al otro, disfrutar de un buen par de cervezas. Tal vez una cena que cocinaron ustedes mismos con vista a nuestra hermosa playa de baja con agradables descansos aquí. Lo que tenemos es un almacenaje superior para todas las cortinas magnéticas que incluimos para tus viajes para que puedas tener toda la privacidad que necesitas. Tenemos mucho espacio de almacenamiento para todo tu equipo de viaje y cualquier cosa que pueda comprar en su viaje. Los gabinetes superiores están diseñados para ti con aún más espacio de almacenamiento en la parte superior de la cama y un amplio espacio de garaje en la parte trasera. Alquilamos un inodoro portátil adicional. Entonces, si deseas esa tranquilidad y apoyo en tu viaje que se guarda muy bien debajo del asiento y puedes soportar el peso de estos controles deslizantes aprobados de 200 kilos. Aparte de la cena, esto también lo convierte en un espacio de trabajo cómodo donde dos personas pueden trabajar y tenemos una toma de carga designada aquí para ustedes. Creo que viajar con nosotros en Baja Sur es una gran experiencia tanto para los experimentados que viven en camionetas como para las personas que quieren tal vez hacer su primer viaje para ver si les gusta este tipo de viaje. Si solo quieren conocer el área de Baja, se sentirán cómodos al saber que pueden volar, los recogerán en el aeropuerto, podrán hacer su viaje de una semana y luego regresar a casa sin tener que conducir todo el camino. Aquí, para los amigos de los vanlifers o los fans de la vida en furgoneta en internet, creo que conseguir un alquiler es una gran experiencia para asegurarse de que realmente les gusta este tipo de vida. Si estás pensando en mudarte a tiempo completo y también es una excelente manera de viajar si deseas realizar muchas actividades en un área determinada, no necesariamente buscando dedicarse a tiempo completo, para aprovechar al máximo el space diseñamos este maletero del tamaño de un equipaje de mano que se desliza hacia afuera para que puedas acceder fácilmente a todo tu equipo mientras viajas. Incluimos con cada vajilla de alquiler, ollas, sartenes y una mesa de gabinete de café designada para que siempre pueda preparar una olla fresca en tu camino por baja. Debajo de la cama tenemos una nevera Dometic de 65 litros con suficiente espacio para frutas, verduras, huevos para aproximadamente una semana de suministro. También incluimos una hielera pequeña para que lleves las cosas afuera, llévalas a la playa. A los pies de la cama tenemos aún más espacio de almacenamiento donde encontrarás las toallas incluidas y tendrá mucho más espacio para guardar toda tu ropa. En el panel aquí tenemos iluminación designada tanto para la mesa como para el área de la cocina y una luz perimetral regulable que me parece muy agradable cuando te quedas despierto más tarde. Y en la parte de atrás lo más importante. Tenemos una cama completa fija con un cómodo colchón de espuma viscoelástica y un ventilador Max Air justo encima de ti para que pueda tener una circulación fresca en los calurosos meses de verano justo encima de la cama. Tenemos dos luces separadas que funcionan con 12 voltios y también tenemos un enchufe USB para que puedas cargar tu teléfono mientras duermes. Inspirándonos en muchos de los hermosos hoteles y la arquitectura que han surgido en el área de baja, tratamos de hacer un diseño limpio y elegante que aproveche el espacio lo mejor que pudimos. Como un toque personal para mí, agregamos baldosas de saltillo que se fabrican a 40 minutos de mi ciudad natal para encontrar lugares para hospedarme y cosas que hacer en baja. Realmente creo que hacer una inmersión inicial en diferentes blogs que han cubierto el área antes es interesante. Tenemos nuestra propia sección en nuestro sitio web y siempre nos complace ayudar a los viajeros a planificar sus viajes e incluso coordinar actividades para sus viajes. Nuestros clientes eligen permanecer en las playas públicas la mayor parte del tiempo que son abundantes en Baja Sur. En algunos de ellos encontrarás aseos y papeleras. Aparte de eso, hay una serie de parques de vehículos recreativos repartidos por todo el estado en los que también puedes alojarte. Y nos complace guiarte en este proceso. Movemos la rueda de repuesto hacia atrás para tener más espacio debajo del chasis. Para el tanque de agua gris que está llenando, el puerto para su tanque de ducha está aquí, así como las escaleras. Para subir a la plataforma, decidimos construir un bastidor reforzado para proteger nuestros paneles solares y el ventilador Maxer de los molestos accesos para vehículos y estructuras de estacionamiento. Caminando por la parte trasera, tenemos nuestro acceso al garaje con mucho espacio de almacenamiento para diferentes juguetes, así como una ducha climatizada al aire libre. Hay un tanque de 100 litros separado en la parte de atrás con su propia bomba de agua y damos una cortina en la parte de atrás donde puedes colgarte de un extremo a otro para que puedas tener privacidad aquí en la parte de atrás. También incluimos una alfombrilla de ducha. Luego puedes dejarlo para que tus pies permanezcan limpios mientras te enjuagas en la playa. Siempre incluimos una mesa de campamento, dos sillas de campamento y un toldo. Y luego aquí puedes ver nuestro kit de playa con una sombrilla separada, sillas de playa y una hielera para el camino. En este lado del garaje tenemos un espacio designado para todas nuestras herramientas eléctricas y que pueda necesitar en caso de que se pinche una llanta o algo así. Espero que les haya gustado nuestra creación. Hemos invertido mucho tiempo, trabajo y cariño en su construcción. Siempre estamos felices de escuchar cualquier comentario o sugerencia que pueda tener para el próximo. Si estás interesado en viajar, Baja Sur estará feliz de recibirte. Puede encontrarnos en vanbaja.com, así que no dudes en comunicarse. Siempre estamos felices de saber de ti. ¡Gracias! ¡Gracias!